Cuando queremos analizar una situación real de juego, tenemos que preservar el comportamiento espontáneo, el comportamiento natural de los participantes. Para poder hacerlo y además intentar sacar datos objetivos, debemos cumplir los principios de la metodología observacional que vamos a ver a continuación. En esta exposición, en la primera parte, vamos a ver las distintas estrategias de investigación que se pueden dar, analizando los grados de cientificidad, para posteriormente pasar a analizar lo que es la metodología observacional. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir? ¿Y los criterios taxonómicos que hay? Una vez conocido lo que es la metodología observacional, analizaremos las distintas fases que se dan en dicho proceso. ¿Cómo delimitar un problema de investigación? ¿Cómo diseñar una investigación con este tipo de metodología? ¿Cómo se realiza la recogida de los datos y su optimización? El posterior proceso de análisis de datos y la interpretación de resultados. Al ser una situación en la cual no podemos repetir el hecho porque estamos observando situaciones reales de juego, es importante que los observadores estén bien entrenados. Hay que cumplir una primera fase preparatoria y realizar un entrenamiento en el mismo hecho que vamos a observar. Luego, por último, veremos las limitaciones que se dan dentro de esa metodología observacional. Para comenzar, podemos utilizar esta frase de Buendía y sus colaboradores en la cual dice Todos los hechos de la vida pueden ser objeto de observación, pero no todas las observaciones que se realizan son válidas para construir un conocimiento científico. Solo, la observación rigurosa y sistemática nos ayuda a avanzar en el conocimiento, describiendo situaciones, contrastando hipótesis y haciendo aumentar el cuerpo de conocimiento científico. Por lo tanto, hay que distinguir cuando nos acercamos a un hecho desde el punto de vista de experimentador o simplemente como un espectador, como un observador. Desde el punto de vista de experimentador, quiero analizar, sacar datos para tomar conclusiones, decisiones sobre lo que está ocurriendo. Como espectador, simplemente estoy disfrutando de lo que ocurre. Dentro del proceso de investigación, podemos encontrarnos con distintas estrategias. Una estrategia experimental, en la cual yo planifico qué es lo que va a ocurrir, decido y le digo al sujeto que va a ser investigado, evaluado, qué es lo que tiene que hacer, y luego tomo los datos. Y si es necesario, se repite esa intervención las veces que sea oportuno. Hay otro tipo de estrategia, la estrategia es por facto. Después de ocurrir el hecho, tengo que tomar las decisiones, pero no puedo volver a repetir el hecho, la situación. Por lo tanto, durante esa situación, tengo que analizar los datos sin tener capacidad de repetir las veces que sea necesaria esa situación concreta que yo quiero analizar. Dentro de la estrategia es por facto, nos encontramos distintos niveles de investigación, desde la metodología observacional a la metodología cuasi-experimental, pasando por la metodología selectiva o la metodología cualitativa. Analicemos lo que son los distintos grados de científica que se puede dar el método científico. El método científico, como dice Vizquerra, dice que es un proceso sistemático por medio del cual se obtiene el conocimiento científico basándose en la observación y en la experimentación. Y para conseguir que ese método científico cumpla esa premisa, tiene que tener cierto grado de cientificidad. Y eso nos lo va a dar la validez interna y la validez externa. La validez interna nos la da el control que tiene el sujeto que realiza la investigación, el investigador, de las variables objeto de estudio y la medida de esas variables. Si tiene un control absoluto sobre las variables que van a aparecer y cómo las va a medir, tendrá mucha validez interna ese proceso científico, ese proceso de investigación. Sin embargo, la validez externa es aquella que nos da una mayor representabilidad de las variables en función de la realidad que estoy analizando. Es decir, que representan fielmente lo que ocurre en la realidad de esa observación, de esa evaluación que estoy haciendo en la investigación. Habrá que conjugar o algunas veces necesitaré más validez interna y otras veces necesitaré más validez externa. Ambas tienen ventajas y ambas tienen inconvenientes, lógicamente. Por lo tanto, desde el punto de vista de control interno, la metodología observacional tiene un mínimo control interno. Es decir, no controla las variables que van a aparecer y la medición de las mismas también está muy condicionada. Y iríamos subiendo en control interno hasta la metodología experimental, donde hay un máximo control de las variables que aparecen y de las formas de medir esas variables. No necesariamente vamos a profundizar sobre la metodología experimental, porque no es el objeto de esta charla. Pero para contrastar con lo que es la metodología observacional, vemos que la metodología experimental es una observación que tiene un plan estructurado de acción tendente a demostrar relaciones de carácter casual. De ahí que el propósito básico sea la inferencia de un efecto de causalidad entre la variable independiente y la dependiente. Puedo determinar qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, en la metodología observacional, que es una estrategia del método científico, lo que propone es cuantificar el comportamiento espontáneo que ocurre en situaciones no preparadas. Yo no sé lo que va a ocurrir, pero tengo que cuantificar lo que ocurre. Por lo tanto, para poder cuantificar lo que no sé que va a ocurrir, pero sí que ocurre, tengo que cumplir una serie de etapas con una secuencia lógica ya planificada. Distinguiremos, por tanto, en los métodos experimentales, las situaciones de investigación de laboratorio, en las cuales el sujeto está fuera de su contexto natural, le decimos el tipo de tarea que tiene que realizar y a partir de ahí realiza la cuantificación de los datos, la medición de las variables. Puede ser una situación específicamente de laboratorio o un entorno seminatural. Estamos en el terreno donde se desarrolla normalmente la actividad, pero condicionamos su actuación para la medición de las variables. Sin embargo, hay otras situaciones, digamos los experimentos de campo, donde el sujeto interviene en su hábitat natural y es ahí donde tomamos la medición de los datos. Una situación real de partido, los jugadores están actuando espontáneamente y realizan su tarea tal y como la van a realizar normalmente. No están condicionados por las instrucciones del observador, del investigador, sino que ellos muchas veces ni saben que está el investigador, que están siendo analizados y, por lo tanto, actúan de una forma totalmente natural. Vemos, por tanto, desde un proceso de investigación cuantitativa, que cuantifica los datos, recoge los datos y un proceso de investigación cualitativa que debe sacar información de tipo cualitativo para tomar decisiones. La metodología observacional lo que hace es un registro conductual, un registro de la conducta, cuantifica esos comportamientos conductuales para, una vez recogidos, aplicar los métodos estadísticos oportunos en cada tipo de investigación y sacar información de tipo cualitativo. Por lo tanto, los requisitos que debe cumplir una metodología observacional son, en primer lugar, que el comportamiento del sujeto que es analizado sea totalmente espontáneo. Por eso decíamos que deben ser analizados en situaciones reales de juego. Debe ser un comportamiento natural, espontáneo. No le podemos decir a un jugador que tiene que lanzar para ver cómo lanza. Encontrará la situación de juego y analizaremos cómo lanza. Por lo tanto, se hacen esas situaciones reales de juego. Incluso una situación de entrenamiento para analizar el comportamiento táctico de un jugador no es lo más adecuado, porque al no tener estrés de la competición, puede actuar de una forma distinta. Los estudios se dan prioritariamente, no quiere decir que siempre, de tipo ideográfico. Y quizá la mayor dificultad que nos encontramos en la metodología observacional es que los instrumentos de medición deben realizarse ad hoc. Para medir el consumo máximo de oxígeno, están estandarizados los protocolos, sabemos los aparatos que hay que utilizar. Sin embargo, en la metodología observacional, en función del objetivo que nos planteamos, lo primero que tenemos que hacer es construir el instrumento de medida. Y por lo tanto, tendremos que validar también ese instrumento de medida. Vamos a evitar los registros puntuales. No se trata de llegar a un partido a hacer un registro e irnos, sino que buscamos un criterio diacrónico para registrar el comportamiento de los sujetos observados. Los criterios taxonómicos que vamos a utilizar para ver los tipos de observaciones que hay bajo el amparo de la metodología observacional, están en función del grado de cientificidad. Por un lado, tenemos lo que es la observación pasiva. No nos enfrentamos a una situación de observación sin un objetivo delimitado, sin un objetivo claro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay un control externo muy bajo de la observación. No nos planteamos una hipótesis clara todavía. Este tipo de observación es adecuada cuando nos acercamos al hecho que queremos observar y queremos tener una visión general de lo que puede ocurrir. Luego está la observación activa. Ya tenemos un objetivo específico cuando realizamos la observación. Por lo tanto, el control externo ya es más alto. Ya va a ser más representativo de lo que ocurre en la realidad. Y para realizar la observación, la recogida de datos nos plantea que tenemos una hipótesis que luego vamos a intentar contrastar o no. En función de los niveles de participación del observador, tenemos cuatro posibilidades. Por un lado, la observación no participante. En este caso, el observador tiene un carácter neutro. Esto permite que el sujeto observado sea completamente espontáneo. No hay interferencia o inferencia entre el observador y el sujeto observado. Es el caso, por ejemplo, de un partido de cualquier deporte. La grada es repleta y dentro de la grada hay personas que están observando, están analizando, tomando datos para tomar conclusiones. O incluso que yo estoy haciendo la observación a través de cámaras de vídeo o de televisión. El sujeto no sabe en ningún momento que está siendo analizado y, por lo tanto, no se ve condicionado. En segundo lugar, tenemos la observación participante. Es decir, un observador tiene relación con el sujeto observado. Esto me permite tener, por parte del observador, una mejor comprensión de lo que está analizando. Puede conocer mejor aquellos mecanismos que determinan un determinado comportamiento, pero también implica un mayor riesgo de subjetividad. Puede que yo, el análisis que realice, esté influenciado por alguna de las cosas que conozco. Es el caso, por ejemplo, de un entrenador. El entrenador ve diariamente a los sujetos y puede tener una información que le condiciona sus análisis posteriores del sujeto, de la situación que ha observado. En tercer lugar, está la participación-observación. Yo estoy participando y actúo como observador. Un jugador está participando y además actúa como observador para tomar las decisiones que posteriormente tiene que ejecutar. Pero es que ese participante también condiciona la actuación y, por tanto, hay mucha influencia. El último nivel es la auto-observación. Este tipo de metodología se puede emplear cuando queremos sacar información de tipo muy cualitativo que no se manifiesta fácilmente por comportamientos más objetivizables. Por ejemplo, los grados de agresividad, el comportamiento no verbal, el por qué un jugador reacciona de una determinada forma ante un determinado hecho, pues a través de las observaciones de auto-observación nos puede sacar esa información que no accedemos desde fuera. En cuanto al grado de perceptividad, la metodología observacional puede ser de observación directa o baja inferencia, es decir, estoy registrando lo que ocurre de forma real, lo que se manifiesta de forma real, o una observación indirecta que tiene una alta inferencia, es decir, manifiesta o el sujeto me manifiesta sus conductas encubiertas, como decíamos anteriormente, por ejemplo, la agresividad ante, que un determinado hecho, pero claro, el sujeto te lo tiene que manifestar de alguna forma, entonces puede que esté condicionado a la hora de decirte, no quiere expresarte determinadas cosas, tiene mucha inferencia. En función del objetivo, pues habrá que utilizar uno u otro tipo. En cuanto a los niveles de respuesta posibles que se dan, tenemos respuestas o conductas no verbales, comportamiento motor, las conductas espaciales o prosémicas, la conducta vocal o la conducta lingüística, son distintas posibilidades de respuesta que me va a condicionar la observación que voy a realizar. Vamos a ver las fases del proceso de una metodología observacional. En primer lugar va a estar la delimitación de la conducta, qué es lo que quiero observar, y en función de eso tengo que planificar la situación de observación. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora detalladamente. En segundo lugar, la recogida, cómo voy a recoger los datos, qué instrumento de medida voy a utilizar, qué tendré que construirlo, y tendré que realizar de una forma que me permita optimizar esa recogida de datos, y posteriormente el análisis de los datos. Y su interpretación. Comencemos por la primera parte. La delimitación de la conducta y la situación de la observación. Como toda investigación, tenemos que delimitar un problema. ¿Qué es lo que quiero investigar? Y como toda investigación, hay una serie de premisas. En primer lugar puede ser que exista un vacío en el conocimiento sobre ese campo, una laguna del conocimiento. No hay investigaciones que me analice un determinado hecho y a través de esta metodología observacional yo quiero concluir algo sobre un aspecto concreto. Por lo tanto estoy observando un nuevo fenómeno o también puede ser que haya contradicción entre estudios previos, que unos aportan unas conclusiones y otros estudios sobre el mismo hecho aporten otras conclusiones. Entonces yo quiero realizar una nueva observación para intentar esclarecer esa contradicción aparente. Es necesario no investigarlo, obvio. Si hay algo que es evidente no tengo por qué investigarlo. No es necesario investigarlo. El problema lo tengo que plantear de una forma cuestionable. Es decir, tengo que interrogarme por qué ocurre algo. Además debo intentar buscar información que sea relevante para el objeto o el ámbito o el campo de estudio. Si no, no estamos aportando conocimiento científico. Podemos estar redundando sobre algo. Pero tengo que plantearme que mis conclusiones avancen el conocimiento, construyan el conocimiento sobre el campo que estamos trabajando. Y además debo hacerlo de una forma precisa. Hay veces que la investigación es demasiado ambiciosa, se plantea demasiados objetivos y a veces eso lleva al fracaso. Y tiene que ser resoluble. No me puedo plantear algo que no tenga forma de buscar una solución. Debo construir investigaciones que me permitan llegar a una solución. En cuanto a la formulación de la hipótesis, el investigador cuando realiza su planteamiento debe buscar una posible solución al problema. Y para eso, la hipótesis debe cumplir tres condiciones. Una, que se formule de forma correcta y significativa. Tenga una formulación muy clara, muy concisa, que esté fundada en los conocimientos previos que hay sobre ese campo. Si no hay una fundamentación, una introducción que me sitúe en la evolución del conocimiento científico en ese determinado campo, seguramente esté planteando una hipótesis que ya esté solucionada o que esté muy alejada de lo que va a ocurrir. Y cuando yo me planteo la hipótesis, debo buscar que sea contrastable de una forma empírica. Voy a hacer una investigación, y por lo tanto, la quiero contrastar. Si nosotros nos planteamos una hipótesis que no hay forma de contrastar, no vamos a llegar a ninguna solución. Pero tenemos que tener claro que la hipótesis no necesariamente tiene que ser confirmada. Hay veces que planteamos una hipótesis y luego vemos que no es verificada. Eso no quiere decir que la investigación sea un fracaso. Hemos confirmado que eso no es así. Por lo tanto, ya podemos ir en otra dirección. Cuando estamos afrontando una observación de una situación real en este ámbito deportivo, una situación real de juego, hay veces que no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, es bueno realizar una observación exploratoria que me va a permitir delimitar adecuadamente el problema. Como decíamos anteriormente, yo me enfrento a esa observación sin un objetivo claro. Estoy siendo espectador y viendo qué es lo que ocurre. Me permite delimitar el problema. Además, esta observación exploratoria me permite disminuir el sergo por reactividad porque yo desde fuera no voy a influir en lo que es el sujeto observado y por lo tanto no tengo que parar la intervención del sujeto para yo condicionar la observación. La información que yo saco de esta observación exploratoria me va a ayudar a determinar algunos aspectos del diseño de la investigación. Dónde se tiene que colocar el observador cuáles son las condiciones del observador las condiciones de grabación el tiempo de grabación o el tiempo de observación en fin todas estas conductas o aspectos del diseño de una observación de una investigación que me permite tener éxito. También me sirve para el entrenamiento de observadores. Como hemos dicho no me va a permitir repetir el comportamiento del sujeto porque estamos en una situación natural del comportamiento y por lo tanto el observador debe estar entrenado adecuadamente para que recoja la información en tiempo real y de una forma correcta. Además cuando planteemos las conductas que queremos analizar es necesario conocer aquella actividad que estamos analizando y aún así hay conductas que obviamente no tenemos claro que vaya a ocurrir no sabemos que vaya a ocurrir pero ocurren. Vamos a poner algunos ejemplos. Esto es una situación de un partido bueno parece que no se ve pues continuamos era una situación de un partido de balonmano un contraataque en la cual el jugador va a lanzar y el portero de pronto hace un equilibrio invertido y le para el balón con los pies. ¿Eso es una parada o una técnica habitual de un portero? No sin embargo pues habría que registrarlo como una parada por lo tanto esa observación exploratoria pues me permite crear una categoría en la cual registre esa conducta que no tenía previsto que apareciera. En cuanto a la preparación de la observación hay una serie de requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de preparar esa observación. Uno es la constancia interseccional es decir que las situaciones de observación que se van a dar entre sesiones distintas tengan las mismas características. Por ejemplo si yo quiero observar un partido de fútbol y un partido de fútbol lo analizo con el terreno seco y el siguiente partido de fútbol lo analizo con un terreno completamente inundado y mojado pues seguramente las condiciones van a ser distintas y eso va a modificar que mi comportamiento sea de una forma o sea de otra. Las distintas sesiones que se vayan a observar tienen que tener las mismas características. Igualmente ocurre en la constancia intrasesional en la misma sesión se deben mantener las mismas condiciones de la observación. Tenemos que tener en cuenta cómo vamos a tratar las denominadas disrupciones temporales. Por ejemplo yo estoy observando un partido dentro de una grada y ante una situación se levantan los espectadores y no me permite ver la situación de juego y me pierdo el comportamiento que se ha producido o el observador está situado en una posición que no le permite grabar o observar adecuadamente lo que está ocurriendo. una observación la fase preparatoria debe tener en cuenta todo este tipo de disrupciones temporales. Tengo que delimitar claramente cuáles son las unidades de conducta que voy a observar eso me va a permitir luego registrar adecuadamente los datos. Con todo esto planifico la observación qué medios necesito qué situación tiene que tener el observador qué es lo que voy a registrar los instrumentos de medida y la observación que voy a cada sesión que voy a observar debe estar correctamente identificada. Para reducir el observo tenemos que tener en cuenta que este observo se puede dar por distintas causas. Por lo tanto está el observo de reactividad ante el conocimiento del sujeto observado del que va a ser observado modifica su comportamiento eso se aleja del comportamiento natural y por lo tanto hay que intentar evitarlo siempre que sea necesario. Está la reactividad recíproca el sujeto observado conoce la existencia del observador y modifica su comportamiento pero además el observador también está influenciado por el comportamiento del observado como es el caso del entrenador que decíamos anteriormente. Luego está la autorreactividad y cuando el sujeto mismo modifica su comportamiento por su necesidad de tener un determinado comportamiento me explico por ejemplo ante una situación de lanzamiento de final de partido se condiciona tanto el jugador que al final modifica su comportamiento la expectancia es decir qué es lo que yo espero que va a ocurrir y a veces espero tanto que vaya a ocurrir eso que casi hago que ocurra o veo que ha ocurrido eso cuando realmente no ha ocurrido entonces hay que evitar esa vulneración o hay que conseguir que no se vulnere la no interferencia del observador para que el sujeto sea perdón para que la observación sea completamente natural y evitar los fallos del procedimiento en la observación dentro del diseño observacional nos planteamos distintas posibilidades desde un registro puntual de un hecho concreto hasta un seguimiento el seguimiento de la conducta y desde un punto de vista ideográfico a un punto de vista nomotético las observaciones puntuales ideográficas tendrán un carácter más unidimensional y sin embargo las observaciones más nomotéticas y de seguimiento a lo largo del tiempo buscarán un análisis más multidimensional los diseños observacionales pueden tener dos criterios el ideográfico frente al nomotético o el puntual sobre el seguimiento los diseños diacrónicos es un diseño ideográfico y de seguimiento que puede ser extensivo donde el parámetro que vamos a analizar es la frecuencia o intensivo donde el parámetro que analizamos es el orden de aparición de las conductas o la duración de esas conductas los diseños ideográficos puntuales no tienen un valor muy elevado para el análisis los diseños sincrónicos son de carácter nomotético y puntual y los mixtos son de carácter nomotético y de seguimiento el segundo aspecto es cómo vamos a recoger los datos ya hemos dicho anteriormente que en las observaciones no tenemos instrumentos de medida ya validados por lo tanto tengo que construir ad hoc el sistema de categorías el instrumento de valoración y tengo que validarlo este sistema de categorías tiene que cumplir dos premisas uno que sean exhaustivas y dos que sean mutuamente excluyentes es decir que todo hecho que se vaya a producir en la observación tiene que tener una categoría y que no puede estar metido en dos categorías distintas exhaustivo y mutuamente excluyente los núcleos categoriales son el contenido básico que da razón de ser una categoría lo que marca la diferencia entre unas y otras por lo tanto como decíamos solo puede estar en una categoría y siempre tendrá una categoría los grados de apertura son las distintas manifestaciones que se pueden dar de una determinada conducta por lo tanto son las posibilidades de manifestación de un núcleo categorial estos instrumentos de medida ad hoc pueden tener varios formatos para establecer el formato de campo tenemos que establecer los criterios que vamos a analizar tenemos que hacer un listado de las conductas que va a analizar asignar los códigos de registro de esas conductas y elaborar una lista de configuraciones posibles de esas conductas la diferencia entre los sistemas de categorías y el formato de campo las vemos reflejadas en esta tabla el sistema de categorías es un poco difícil cuando son situaciones muy complejas que es más adecuado para los formatos de campo los sistemas de categorías requiere tener ya el marco conceptual claro y los datos reales que van a aparecer mientras que el formato de campo me permite elaborar la investigación o la observación sin tener un marco teórico claro definido por lo tanto el sistema de categorías es más rígido frente al formato de campo que es más abierto este formato de campo nos servirá para enfoques multidimensionales mientras que el sistema de categorías es más para enfoques unidimensionales donde tendremos un código único de registro y el formato de campo tendremos un código múltiple por lo tanto una vez que está definido el sistema de categorías es más rígido y sin embargo el formato de campo se puede ir autorregulando en función de la observación aquí tenemos la tabla que hace María Teresa Anguera en función de los distintos eventos que se pueden dar de la ocurrencia o no ocurrencia para analizar los datos los tipos de datos pueden ser de eventos secuenciales estamos registrando el orden de los eventos no la duración de eventos concurrentes donde se registra la simultaneidad de esos eventos de tiempos secuenciales está registrando el orden la ocurrencia y la duración de la ocurrencia y de tiempos concurrentes cuando se registra la duración la simultaneidad de los eventos hay una clasificación también de Backeman y Kera que es similar a la anterior de María Teresa Anguera para controlar la calidad del dato debemos tener en cuenta que el dato tenga validez y que nos aseguren lo que nosotros hemos medido es realmente lo que queremos medir cuando yo mido una mesa lo hago a través del metro que ya está validado y el metro mide siempre un metro por lo tanto tengo que validar el instrumento que he construido y tengo que intentar correlacionar ese instrumento con algo que ya sí está previamente y si no tendré que validarlo para validarlo lo puedo hacer a través de la concordancia interobservadores o la concordancia intraobservadores lo que me da la consistencia de los observadores la concordancia interobservadores me dice que distintos sujetos que están observando un mismo hecho miden lo mismo si distintos sujetos tienen una tasa baja de concordancia interobservador pues está claro que hay que modificar o el instrumento de medida o el entrenamiento de los observadores la concordancia intraobservadores quiere decir que un mismo observador en momentos distintos observa lo mismo o valora lo mismo una misma observación si repite la observación de la misma situación en días diferentes sus valores van a ser similares este grado de concordancia va a estar condicionado por la complejidad de la codificación si es una codificación con muchas variables y compleja pues puede provocar que haya más dificultades en el registro más errores la tasa de ocurrencia si aparecen muchas conductas seguidas exige mucho más al observador habrá que planificar esa observación habrá que comprobar periódicamente esa concordancia no vale validar al principio la concordancia interobservador e interobservador sino que a lo largo de todo un proceso de observación hay que ver si se modifica o no para comprobar esas fluctuaciones de observación y por último el tamaño del intervalo que queremos observar a mayor intervalo que queramos observar el cansancio puede provocar errores en la medida en cuanto al entrenamiento de observadores es muy importante como hemos dicho antes dado que no vamos a poder repetir el hecho que se observa por lo tanto los observadores tienen que estar bien entrenados saber que observan y cuantifican bien lo que están observando hay una primera fase la fase preparatoria del observador donde tiene que haber una formación teórica el observador tiene que conocer lo que va a observar la conducta que va a observar si no sabe lo que es un lanzamiento no puede observar un lanzamiento y por lo tanto debe comprender el concepto de lo que va a observar tiene que tener claro lo que va a observar he puesto un ejemplo muy sencillo pero si va a observar una situación táctica 3-3 y no conoce ese sistema de juego pues no puede reconocer un sistema 3-3 por lo tanto además de esa formación teórica es necesario ese ejercicio práctico de observación donde reconozca esas situaciones ponemos un vídeo en el que aparecen esas acciones que tiene que observar a ver si las reconoce o no y no hace falta registrarlas pero va observando su aparición si en la observación van a participar varios observadores en este proceso se establece un diálogo para tener claro que esa conducta es lo mismo para todos hay observadores que podrán decir que una defensa puede ser un sistema defensivo 5-1 o un sistema defensivo 3-2-1 por poner un ejemplo de balón mano habrá que determinar cuando es 5-1 cuando es 3-2-1 son muy similares pero tienen diferencias muy claras por lo tanto hay que consensuar que los observadores estén observando siempre lo mismo ante un determinado hecho eso me va a llevar a definir claramente las categorías del sistema con sus ejemplos distintas posibilidades y de esa forma conocen bien las categorías del sistema y si es necesario redefino las categorías en función de lo que hayan visto en esa observación previa los observadores reajusto las categorías hasta llegar a un consenso una vez que está esa fase teórica completada se pasa a la formación práctica donde se van haciendo observaciones parciales en vídeo observaciones parciales en situaciones reales de juego de forma que también se está madurando el consenso entre los observadores se va produciendo una memorización de las categorías y de los códigos de cada categoría para que luego el registro sea lo más rápidamente posible se hacen ejercicios prácticos en tiempo real tanto en vídeo como en vivo y se van solucionando los problemas que aparecen de esta forma llegamos a lo que sería la última redefinición de las categorías de los códigos de forma que cuando planteemos una observación ya real una observación directa una observación clara estén todas las variables instrumentos de medidas los observadores completamente definidos en el tratamiento de la observación hay que tener en cuenta el número de sesiones que va a observar la complejidad de la observación no es lo mismo ver observar el número de goles que se produce un partido de fútbol que a veces no hay ningún gol que observar el número de pases que se produce un partido de balonmano o el tipo de pases relacionado con el número de pases que hay muchas conductas por lo tanto hay que como todo entrenamiento mejorar progresivamente la complejidad de la tarea de observación se realiza ese cálculo de concordancia inter-observador inter-observador para llegar a un alto grado de acuerdo y que persista la concordancia del tiempo ¿qué limitaciones nos encontramos con la metodología observacional? bueno pues es una observación que tiene dificultad para registrar eventos de ocurrencia espontánea porque no teníamos la categoría recogida anteriormente que tiene cierto riesgo de interferencia de factores extraños como son las interrupciones como hemos planteado anteriormente si la observación se realiza de unas condiciones no adecuadas por la situación del observador por la grabación etc. y que la observación se limita a la duración de los sucesos yo no puedo volver a repetir un suceso porque entonces el comportamiento no sería natural aparte que yo en un partido o el observador no puede decir que se repita una determinada jugada muchas gracias por vuestra atención y espero que os sirva ahora para plantear cualquier situación de observación y sobre todo cualquier situación de observación en una situación real de juego de un deporte táctico de un deporte táctico de un deporte táctico de un deporte táctico